Esta es la crítica situación que viven dueños de terrenos en más de 18 departamentos del país. Aseguran que en reiteradas ocasiones durante los últimos meses han presenciado la invasión de sus propiedades. Hacemos un llamado al señor gobernador, necesitamos que él se persone de lo ocurrido para que garantice la propiedad privada a todo el gremio ganadero plateño. Algunos, hasta por temor de su seguridad y la de su familia, prefieren no ser identificados cuando hablan sobre esta denuncia. Los invasores, también en su creencia de ser dueños del terreno, han realizado divisiones o parcelaciones que fueron repartidas entre ellos, al igual que vendidas a terceros. A tal punto llegó la preocupación por la ocupación ilegal de estos terrenos, que hace pocas horas se conoció a través de redes sociales estas imágenes. Sería una masiva caravana de camionetas en el municipio de Plato Magdalena, liderada por los propios dueños de estos terrenos, que están brindando su seguridad para evitar la invasión ilegal de sus propiedades. Y es que las alertas están encendidas luego de que en varios terrenos aparecieran marcas como estas con aerosol en los árboles. Sería el primer paso de un proceso de delimitación ilegal de las tierras, que daría lugar a una posterior ocupación irregular de al menos unas 4 mil hectáreas. Aproximadamente unos 21 días, están merodeando en motocicletas varios señores con parrillero, aproximadamente 14 motocicletas. Para abordar la situación, hace poco culminó un consejo de seguridad liderado por el gobernador y la fuerza pública. Las autoridades están para garantizar la vida y los derechos de los ciudadanos y también su propiedad. Pero hay un procedimiento y un protocolo para buscar la protección de la propiedad. Como medida preventiva, han fortalecido la vigilancia privada y han comprado radios para crear una red de cooperación que permita estar enterados en tiempo real y actuar inmediatamente ante cualquier intento de invasión.